Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos ceviche de camarón así que vamos a empezar. Comenzamos con los camarones. Por acá tengo camarones enteros, los puede encontrar en diversos tamaños así como frescos y congelados. De preferencia que sean de esta manera porque parte importante es que vamos a sacarle provecho en su totalidad. El primer paso es retirar las cabezas y reservarlas en un recipiente. Luego pelamos cada uno de los camarones y de igual manera depositamos las cáscaras que nos quedan junto a las cabezas de camarón. Para tener totalmente listo nuestro producto solamente falta quitarle la vena que está en la parte superior de nuestro camarón. Para esto vamos a cortar de la siguiente manera. Sutilmente pasamos el cuchillo e inmediatamente la vena quedará expuesta. La retiramos y hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Reservamos los camarones que están totalmente limpios y lo que nos quedó que es este recipiente lleno de cáscaras y cabezas de camarón lo vamos a llevar al fuego para comenzar a hacer un caldo. En una olla las añadimos y subimos el fuego para darles un golpe de calor. Agregamos agua a temperatura ambiente y mezclamos muy bien. Condimentamos únicamente con sal y vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos. Lo que va a ocurrir es que todo ese sabor extra que tienen estos ingredientes se va a ir traspasando al caldo y así le va a brindar a nuestra preparación final un mejor sabor. Pasado este tiempo colamos el caldo y nuevamente lo llevamos al fuego. Es aquí donde ahora vamos a cocinar los camarones. Nuestro caldo se seguirá llenando de sabor pero hay que estar súper pendiente de los camarones para que no lleguen a sobre cocinarse. Para evitar esto último los dejamos por un minuto y luego los retiramos. Aún no están totalmente cocidos pero el calor residual va a complementar su cocción. De esta manera nos aseguramos de tener camarones con la textura adecuada. Por un lado los vamos a reservar y por otro lado vamos a dejar que nuestro caldo se enfríe por completo. Por otra parte vamos a preparar los vegetales que van a acompañar nuestro ceviche. Para esto lo primero es cortar la cebolla colorada. La vamos a enjuagar muy bien para retirarle el sabor amargo y lo hacemos delicadamente para que la cebolla conserve su textura crocante. De igual manera cortamos tomate. Puede ser en cubitos o en tiras. Luego lo colocamos en el mismo recipiente y también aprovechamos para añadir cilantro y perejil picado. Mezclamos muy bien y así tal cual lo vamos a reservar. No le vamos a poner limón todavía sino vamos a esperarnos hasta el último minuto para que el limón no cambie la textura de nuestros vegetales. Continuando con la base del ceviche que es básicamente todo lo que envuelve nuestra preparación. Vamos a darle un poco más de consistencia. Para esto vamos a necesitar tres ingredientes. El primero de ellos es un poco más de tomate. Para este ingrediente tenemos dos opciones. Podemos rallarlo con la parte más fina del rallador o también podemos licuarlo y luego cernir toda la preparación. Nos vamos por la segunda opción y aprovechamos para colocar también nuestro segundo ingrediente que es el jugo de una naranja. Esto le va a dar un sabor extra a nuestro ceviche y hará resaltar ese toque ácido. Solo nos falta nuestro último ingrediente que en realidad es totalmente opcional pero sin duda le va a aportar mucho más textura a nuestro ceviche. Se trata de un poco de salsa de tomate. La adicionamos e integramos todo muy bien hasta que la mezcla quede uniforme. Ahora estamos listos para armar nuestro ceviche. En un recipiente amplio vamos a colocar la base que acabamos de hacer que por cierto les recuerdo le va a aportar con ese toque dulce y ácido de los ingredientes aparte con un poco de consistencia. Después el caldo de camarón que por cierto ya no debe estar caliente sino a temperatura ambiente. Ahora necesitamos incrementar la acidez de nuestra preparación por lo cual vamos a usar un poco de zumo de limón y es buen momento también para definir cuán ácido queremos nuestro ceviche. Esto es a gusto personal, vamos colocándole el limón y vamos probando de a poco. De igual manera aprovechamos para corregir la sal y también colocar un poco de pimienta. Luego colocamos los camarones para sumergirlos completamente en la base. A continuación ponemos parte de los vegetales para que también se vayan llenando de todo el sabor y mezclamos muy bien. Reservamos la otra parte de los vegetales para la presentación final del plato, a la cual ya le podemos añadir limón y condimentar con sal y pimienta. Listo nuestro ceviche y ahora sí momento de servir. Colocamos el ceviche en un plato hondo, añadimos más de la cebolla con el tomate, unos cuantos camarones más y solo mira esa preciosura. Por supuesto no pueden faltar unos deliciosos chifles para acompañar nuestro ceviche. Y ahora sí momento de probar. ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer este ceviche de camarón que está espectacular. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!